Yo no voy a pagar nada por esa antenita, antenita que además solo servía para escuchar las conversaciones de los celulares ¿Sí? Por bocona, Reina se meterá en líos No te extraña que se lleven a Reina Algo les tendremos que agradecer a los gringos Pero ellos también En su última temporada ¿Es él, madam? ¿Qué encontraste, Peter? La prueba que necesitábamos No te pierdas Al Fondo Hay Sitio Este lunes a las 8 y 30 de la noche En América ¡Juntémonos más!